Cada tarde te he esperado, Señor, queriendo y temiendo que llegaras. Las estrellas me dijeron que venías, que en silencio esta noche te aguardarás. El Señor no tardará, el Señor ya volverá. Ten paciencia si demora, si no llega por la noche, tal vez venga por la aurora. Oh Jesús, el deseado de los pueblos, del obrero que trabaja, parece el pan. El alivio del enfermo en su dolor, y la paz en los ojos de los niños. El Señor no tardará, el Señor ya volverá. Cuando vengas en el triunfo de tu gloria, y te canten las naciones de la tierra. Nuestros rostros refulgentes como el sol, brillarán al resplandor de tu venida. El Señor no tardará, el Señor ya volverá. Ten paciencia si demora, si no llega por la noche, tal vez venga por la aurora.